Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Warhammer Total War y seguimos aquí en la campaña con los enanos A ver, como van estos, tres cañones infernales, trolls, tres engendros del caos, un gigante del caos Vale, lo bueno es que los estoy atrayendo hacia zonas que van a sufrir delgaste Bueno, solo hay dos que están sufriendo delgaste, este tercero porque no sufre ¿Y esto? Ah, con la marca de Korn, madre mía Vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a intentar atraerlos lo máximo posible hacia nuestras posiciones ¿Vale? Por aquí he visto que pueden cruzar, no sé, que hay... Ah, sí, mira, aquí hay un puentecillo Vale, pues nada, vamos a mover a nuestro... lo vamos a poner más lejos Lo vamos a poner aquí y aquí, ¿vale? Y simplemente es para... porque... Uy, que sí, que me llegan, pero bueno, somos... estamos dos ejercicios aquí Y bueno, claro, ellos son tres, uff, que aquí igual le he liado Bueno, no pasa nada Lo han obtenido, a nivel 10, muy bien Esto, vale, esta es el agravio ancestral Ah, no, agravio ancestral no, esto ya no, esto es solo contra los pies verdes Eh... vamos a darle aquí a buscador De aquí, sí señor Vale, eventos mundiales, tal y cual Y tenemos 6.000, vale, bien, bien, bien La economía está mejorando mucho Mira, ¿veis? Con esto mejoramos economía Pero no, 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 no Ah, bueno, claro, esto va a tardar X turnos, ¿no? Antes de poder... sí, claro, claro, va a tardar X turnos Así que vamos a mejorar la economía, evidentemente, en otros sitios O si no, la economía Podríamos mirar de... De ver si podemos coger cosas aquí Que esto nos cuesta 2.000 y pico No, vamos a mejorar primero la economía Vamos... vamos a cegarnos un poquito con la economía Que durante muchos turnos no le estaba haciendo ni puñetero caso Y creo que es bastante importante Vale, subimos aquí, subimos aquí Venga, vamos a subir más economía aquí Y nos hemos... como ya nos hemos quedado pobres Ya no nos dejan hacer nada más Bueno, aquí hay igual... vale, sí que me han dejado Pues venga, seguimos A ver, este ejército aquí está bien Y el que me preocupa es un poquito... A estos dos de aquí Pero bueno, ellos sufrirían muchísimo desgaste Ahorrador Gracias por darme el logro, ya tocaba Vale, se vienen a Avernheim Teniendo un... espero que hayan tenido muchísimas bajas Vale, se están separando ¿Se han dejado a Archaon aquí solo? Sí, se lo han dejado solo, perfecto Pues podríamos probar a ir con dos ejércitos Y a ver si lo podemos machacar Claro, habrá sido el que ha destruido a... El que ha destruido a la... La ciudad Habrá sido eso Lo bueno es que siguen teniendo bajas ¿Vale? Siguen teniendo bajas y bajas Vale, sí, sí que están tocados, sí A ver, no están excesivamente tocados ¿Vale? Lo que sí que es verdad es que igual yo podría poner a este señor Si yo lo traigo hasta aquí Es que me da miedo que no lo podamos tener luego en batalla Vale, entonces lo suyo realmente sería Oye, tú ponte así en normal Tú ponte así en normal también ¿Que sufrimos desgaste? Sí, sí, lo sé Este señor Este, ¿eh? Lo voy a poner aquí Pues es que es lo mismo Mira, tú no sufras desgaste Vamos a tener un ejército que no sufra desgaste mejor Y lo vamos a traer hasta aquí ¡Ostras! Bueno, pues nada Hacemos esto Está claro que le íbamos a ganar Estaba clarísimo Yo no sé por qué ellos no han visto que esté claro eso Y lo que sí que habremos sufrido es infinidad de bajas Vale, y entonces este ejército lo vamos a traer también subterráneamente Hasta aquí Eso es ¿Vale? Y así de paso le estoy dando apoyo Eso estaba muy claro que le íbamos a hacer Ya nos faltan estos dos ejércitos Supongo que no habrá más Vale, supongo que no habrá más Quedan estos dos A ver si los podemos hacer Aunque ahora tengo una cosa muy mala Que es subir a este chaval hasta el nivel 15 Hasta el nivel 15 Eso es una barbaridad No sé si lo sabéis Pero es que a nivel 15 no lo voy a poder subir Bueno, voy a tardar la vida en subirlo Pero bueno Venga, más mejoras de economía A ver Economía Vamos a mejorarte Aquí, por ejemplo Es una tontería Pero nos vamos a gastar 500 por aquí ¿Qué más? Aquí ya estáis mejorando Ya estáis mejorando Vale Aquí esto no lo puedo mejorar todavía ¿Vale? No pasa nada Vale Aquí tampoco ¿Qué más? A ver Diamantes Vamos a mejorar esto Que seguramente que ha sido súper caro Pero bueno No pasa nada Se mejora y punto Vale Aquí puedo mejorar esto Bien Aquí puedo mejorar esto Bien Y aquí esto Muy bien Muy bien Pues nada Muy contento con las mejoras Luego ya veremos Mira, aquí en el próximo turno Podremos mejorar esto Que nos vale 5400 Y lo tendremos más que de sobras Vale ¿Aquí qué? ¿Me estáis corrompiendo esto? Nah No me lo están corrompiendo Vale Eso es bueno En Zubbar esto está bien Y aquí vosotros que estéis súper tranquilos Que ya os estoy viendo Y aquí sí que no vamos a conseguir esto Porque bueno Igual en algún momento Esta gente quiere 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 tortas Y tortas aquí Y nos podemos dar todos Vale Pues venga Pasamos turno Vamos a ver si estos Lo que van a hacer Va a ser atacarnos O simplemente van a optar por Por algún tipo de retirada rara Como no estoy seguro Vale Han optado para atacarnos Con los dos ejércitos Vale Entonces Ellos en principio son superiores Ah Mira Aquí les ganamos igualmente Perfecto 2330 Que nos vamos a llevar Y hemos hecho que se retiren los dos Como puede ser eso Ah pues entonces voy a ir a saco A saco A saco por ellos Lo malo es que subirlo a nivel 15 Me parece Que Mira porque me ha tocado eso Y ya Pero queda como agravio Es que eso Eso es lo que me Me fastidia Que queda como agravio Y si Oye Y si lo elimino Que sigo teniendo el agravio Si me lo matan del todo Sigue siendo un agravio Es que no lo sé Vale Pues a ver Después de haber ganado esta batalla Y así Tan majestu Uff Que estamos tocadísimos No Lo siguiente ha tocado Lo que pasa es que claro Estaría muy bien Poder matar aquí a estos dos A ver Porque por aquí me ha subido alguien Habilidades A ver Este ya lo tienes Te estaba subiendo Cositas por aquí ¿No? Pues venga Defensa cuerpo a cuerpo Que siempre va bien Vale El ejercito que mejor tengo Realmente es este Así que Ojo Que me voy a venir a por Sigval Por este lado Lo destruimos Y vamos a ganar más 4 el liderazgo Y bueno Pues por otro lado Este señor Se va a venir a por este Que también estamos muy tocados Y seguramente perdamos a matadores Pero bueno Me dais muy poco ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! Hemos ganado la campaña ¡Sí señor! ¡Sí señor! No me lo esperaba Claro Pensaba que tenía que llevar Hasta el nivel 15 A ese Pero como no le agravio No hemos subido Hasta más de nivel 9 Pues me ha venido perfecto Vale Información de eventos Este que soy yo al principio A ver Oye pues veámoslo Mira fijaos Que poquitos territorios tenía ¿Eh? Fijaos Fijaos Ah pues me ha salido entonces Muy a cuenta Luego que pasa Que voy a hacer una cosa Voy a continuar la campaña Voy a ahorrar Y voy a hacer Las dos últimas quests Que me quedan ¿Vale? Las voy a hacer Porque nos van a venir Muy muy bien Que pasa que me voy a despreocupar Totalmente ahora De todo lo que pasa en el mundo Porque me va a dar igual Pero la hemos ganado Y eso está muy bien Fijaos 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 Ahora lo que me esperaba Un video Claro No se cuantos turnos han habido Es que han habido Muchísimos turnos Pero venga Vamos viendo Vamos viendo Como vamos avanzando Aquí el pequeño avance De los enanos Un avance Que ha sido muy costoso Fijaos como estábamos En el turno 27 No estábamos nada expandidos Pero nada 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 27 turnos Para conseguir esto Aquí en el turno 30 Lo hemos vuelto a perder Hemos perdido un territorio Lo recuperamos en el 31 Por lo que veo Muy bien Que chulo Que chulo esto Vale A ver A ver A ver A ver Venga Seguimos Seguimos Nosotros seguimos a nuestra bola Aquí creo que el caos Todavía no había llegado Estamos yendo rápido ¿Eh? Esos puntos no sé bien bien Que quieren decir Igual es donde yo hago click O No sé A ver A ver A ver A ver Venga Nuestra siguiente expansión Ahí la tenemos A partir de aquí Creo que vamos a tener Una expansión bastante más guapa 43 El turno 43 ya 44 Por cierto Gracias a Gaijin Y gracias a los suscriptores Que me dijiste Que continuase con la campaña Porque lo único que tenía que hacer Era matar a todos los ejércitos Y como han venido con todos juntos Pues oye Los hemos vencido Y ya está Ya ha estado A ver Turno 48 Pues no Oye Estamos tardando aquí en avanzar ¿Cómo es que tardamos tanto? Es cierto A mi al principio Me costó muchísimo Muchísimo avanzar Pero bueno Ya solo nos quedan Hacer dos quests Así que las quests Se hacen Y punto Y ya Y no pasa nada Lo malo es que voy a tardar Bastantes turnos Porque evidentemente ¿Cómo explicar esto? Tengo que reorganizarme ¿No? Rehacerme los ejércitos Porque están muy muy tocados Mira aquí Acabamos de perder Un territorio A ver si ya nos echan más Para atrás Turno 64 65 Fijaos Estos de aquí del norte Estaban muy potentes Estaban muy bien Teníamos más o menos Las mismas fuerzas Por decirlo de alguna manera O la misma extensión de territorio Se podría decir Ya os veis Y bueno Aquí yo Pim pam Venga vamos a organizar defensa Seguro que aquí me estaban atacando Con wax A saco Muy muy a saco Pero segurísimo Ah por cierto Es verdad Hemos tomado esto también Fijaos Como han podido perder tanto Tanto en tan poco tiempo Brutal Brutal Yo no se como perdieron tanto Esto deben ser los piles verde Osea La factión que se llama piles verde No digo yo Vale aquí ellos avanzaron Yo les hice retroceder Ahora supongo que A ver a ver a ver Yo creo que los puntos son batallas Donde hay un punto y una batalla Si una batalla Están para arriba A mi no me parece Vale ahora Ahora es cuando empezaremos Ahora es cuando empezaremos A ir a saco Seguro Seguro Vale tenemos territorios por aquí Tenemos territorios por allá Creo que no se si Conquisto este territorio Y luego ya empiezo A conseguir todo esto No recuerdo Si mira hemos conseguido este territorio Turno 87 Estamos casi 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 ya a la mitad Esto es para que veáis Mira unidad reclutada Reclutada Con el largo conseguido Facciones Tal y cual Bueno 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 Que bueno Regiones en posesión 42 Provincias en posesión 12 12 provincias Lider Zorgrim Custodio de agravios Capital Karath A Karak Bueno pues como veis Creo que hasta aquí Es hasta donde llegué Y luego empecé a expandirme Por aquí Ahora lo veremos Es que estamos yendo A velocidad tope Estamos con avance rápido Si esto llega a ser más lento Madre mía Vale han habido batallas Batallas Alguna batallita por aquí Vale 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 Bien bien Si si todo esto Tienen que ser batallas Estos puntos que hay por aquí Que tienen que ser batallas Si ahí lo veis Ahí lo veis Ahí lo veis Como estamos arrinconando A estos ahora Es verdad Me tomaron este territorio Es correcto Es muy correcto Pero fue un intercambio El me tomo este Yo le tomo este Y no recuerdo bien Y no recuerdo bien Que hicimos aquí Si creo que ahora Le mandamos una expedición De castigo Y los tiramos hacia abajo Turno 103 ya 103 que hemos hecho 200 turnos de campaña Oye pues no ha estado mal Y tampoco ha sido una campaña Muy larga Han sido 29 Lo que pasa que Como os he dicho Voy a hacer los dos Que me quedan Vale muy bien Muy bien Y me han dado Y me habían dado otro logro Que no recuerdo cual era Me han dado dos logros El de la campaña La finalización de la campaña De los enanos Y me falta otro Vale pues nada Aquí veis como Este es el de Gringor Y estos son los Moños Altos Creo que se llamaban O algo así Mira Gran libro de los agravios Lo hemos conseguido ahora No se donde Pero Ah si si Creo que por aquí Por aquí había una batalla Que era para conseguir el tomo Vale aquí nos han vuelto a tomar El paso Vale Les hemos dejado Mira Aquí es verdad Les hemos vuelto a tomar Y como hemos ido creciendo Y como estos enanos Aquí del norte Desaparecieron Total Total Totalmente Muy bien Muy bien Muy bien Pues nada Vale ahora conseguiremos esto Esto Este Y este es el último que conseguimos Vale Y a partir de ahí Hacemos un poquito de descanso Y cierto es que vamos Tiramos un poquito por aquí Para coger más territorios Facciones destruidas Si señor Vale aquí yo ya soy poderoso Y parece ser que estoy haciendo amistades Vale Amistades por aquí Amistades por allá Y aquí llega el caos Destruye todo Ya habéis visto que han destruido Un montonazo de cosas Y este creo que es el imperio Que nos estábamos llevando Un poco mal Puede ser Vale Esto ya es mío Esto también lo controlo yo A partir de ahora Porque los he unido a la confederación O sea esto Me costa igual a cero No me ha costado absolutamente nada Y lo que sí es que Creo que ahora vamos a conquistar Estos territorios de aquí Estos Vale Que estos los conquistaremos Ahí lo veis Lo estáis viendo Como conquistamos esos territorios Y bueno Aquí estuvimos a punto De venirme a conquistar Pero dijimos No no O sea Me entré a esa confederación Pero mejor no Oye mejor que sean ellos Los que tengan Estos territorios de aquí Vale Vale 139 Ya estamos llegando Hacia el final Vale Pues nada Una vez hemos montado Y creado Casi casi Nuestro imperio Luego nos vendremos aquí Tomaremos esto Pero no sé si antes Tomamos unos cuantos territorios Más por aquí Que creo que la verdad Es que hacemos algo así parecido A ver no Todo batallos no son Pero creo que son Cosititas importantes Que suceden ¿Veis? Aquí hemos conquistado Todo este territorio Que no es poco Lo hemos unido ya Con nuestro imperio Y ahora podríamos ir Subiendo todo esto por aquí Pero ¿Qué pasa? Que está el caos ahí Tocando las narices Y sería muy muy complicado Matarlo Aquí lo bueno Es que hemos esperado A que fuesen a por los coners vampiro Y eso nos ha venido Muy muy bien Mira 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 Aquí como lo he tomado ya todo Y ahora a partir de aquí Hay como bastantes descansitos Bastantes guerras Y bueno poco más Porque no crecemos más ¿Vale? Así que Bueno sí que crecemos Un poquito más por aquí Sí Creo que hemos crecido Un territorio más Y nada Pues ya está ¿Vale? Pues ya está Continuamos la campaña ¿Vale? Porque quiero hacer las dos Campañas cortas con éxito Facción destruida Guerros del caos Facción destruida Nos han dado Gran Rey de los Enanos Gana una campaña En dificultad Ah muy difícil o legendario Vale perfecto Pero nos han dado algo más ¿Qué día es hoy? Eh... No 30 de mayo No A ver Tiene que Tiene que ser uno de estos Bueno ahora no Ahora no sabré cuál es ¿Cuándo con los Enanos mejora la ciudad? Ah mira No eso es 6 de junio No 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 Eso no puede ser Pasarlos por el fuego Ahorrador Bueno no sé Me han dado dos logros Ya lo miraré luego Vale lo malo es que aquí Nos estamos muriendo Y puede ser que Tenga tropas que pierda Que llegue a perder Las puedo llegar a perder Y no No es broma Tiene la firmeza Crecimiento De tiempo Vale Pues este me gusta Vale lo malo es que Estos señores Es que puedo llegar A perderlos a todos A ver Si me vengo aquí ¿Qué? Nada Es que estamos en territorio Con Un 45 No Un 39 De corrupción Creo que es a partir del 20 Cuando ya se te empiezan a A escasear las tropas Vale Da igual Como podemos volver Da igual No pasa nada Tenemos 10.000 Con 10.000 Podemos mejorar muchísimas cosas Aunque creo que una de ellas Es Como he prometido antes esto Si 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 Vamos a gastarnoslo Nos lo gastamos Que merece muchísimo la pena Vamos a fortificar un poquito Ahora que El caos ya ha sido destruido Pero si lo ha sido destruido Para siempre Quiero decir No va a salir nunca más Es que no me lo creo No me lo creo Seguro Seguro a que pueden volver a salir Vale Y nada Teníamos aquí Ah pero no No me ha salido como agravio Ah si si Lo tenemos aquí como agravio Lo que pasa que parece ser Que no No se está incrementando Vale me parece bien Mientras no se incremente A mi me da igual Vale Y ahora vamos a meter A los señores en las minas Y los vamos a llevar Hacia casa Porque Bueno lo más corto que sea Si Ahora hay skylings Los skylings Mira Han perdido contra Bretonia Y Ahora están haciendo retiradas tácticas Supongo Porque su poder Se habrá visto Considerablemente reducido El caos Una época de paz Cuando la última horda del caos Se expulsa de la faz de la tierra Se cierne un terrible silencio Más que un silencio Una ausencia de sonido Una nulidad Que recorre al vacío destructor De que todo lo consume Toda creación se detiene Y se contiene el aliento En anticipación al gran cataclismo Después la vida vuelve a latir Un poco a poco No es la mayor manera Para recordar a aquellos Que buscaron acabar con todo Un recordatorio pequeño Como muchas cosas El de la vida El canto de un pájaro Rompe el silencio Dubitativo al principio Pero alegre después Un desafío Intimino a la creación Elevado por el suelo y viento Que empolva toda la manta De ensangrentados cadáveres Que cubre la llanura de la batalla Y el hechizo se rompe Ensangrentados veteranos Supervivientes Refugiados Todos respiran con sus doloridos pulmones Y lloran con un regusto De la victoria La paz y la vida Vale, esto mira Ya os lo podéis leer vosotros mismos Ala, ya está Acabado, acabado Pues en teoría yo entiendo que sí Que hemos acabado con ellos Y eso evidentemente A mí me ha llenado Orgullo y satisfacción Vale, vamos a mejorar esto Que tenemos que mejorarlo Sí, sí, sí Vamos a hacer las mejoras Que sean convenientes Vale, las vamos a ir haciendo Vamos a construir esto aquí Oye, encarangir Ah, vale, no, no Ya lo tenemos Ah, mira Podemos construir El armería O el arsenal Armería o arsenal Vale, eso es una muy buena pregunta Para esto Esto que requiere Desbloquea Pero no me dices lo que requieres La forja de Grombril Vale, forja de Grombril Muy bien ¿Cómo se consigue una forja de Grombril? Arsenal Forja de Grombril Taller del ingeniero Forja rúnica Forja de Grombril Vale, con esto Ah, vale Esto es la armería Sí, sí, sí Perfecto Pues venga Ala Construimos una armería aquí Vale, yo destruiría esto de aquí Y lo construiría En todo caso Ahí Eso es Vale, estos cambios También son buenos a hacerlos No está de más Ala Construimos esto por aquí también Y parece ser que alguien Ha subido un puntito Pues venga Ahora sí podemos pasar Ah, no, no, no Vamos a pasar el turno Que si nos mueren aquí Que os morís ¿Dónde están? ¿Dónde están mis generales? El hacha de Grimnir No ¿Dónde estás? ¿Bron Bookman? No, me da igual Aquí Custodia Gravios Métete debajo de tierra Por favor Así no sufrimos desgaste Y tú Tres cuartos de lo mismo Métete debajo de tierra Y nos vamos a ir Hacia aquí Es lo más corto Vale, te vienes hacia aquí Y te vienes hacia aquí Lo sacaremos aquí Y aquí ya no tendrán desgaste Porque aquí solo hay un 25% de caos Ah, ha sido destruido Entonces ahora lo del caos Tiene que bajar en todos lados Ostras, qué bueno Qué bueno Madre mía Vale, vale, vale Donde más tiene que bajar entonces Lo del caos es en... Han atacado a tu aliado Los Condes Vampiro Defensor Karaknorn Eh... Puedo declinar y romper la alianza Si ahora ya me da igual Es que en realidad sí que me da igual Eh... Vamos a declinar y romper la alianza Vale Y luego ya les ayudamos Porque estamos demasiado, demasiado débiles Y eso es lo que ha hecho la alianza Esperad a que estemos muy débiles Pero es lo que os digo Ya tengo la victoria corta Me da absolutamente igual Vamos a alargar un poquito este episodio Si os parece Bueno, aunque no sé si... No sé si va a dar tiempo a alargarlo tanto, tanto, tanto Vale, metemos a este señor aquí Y este señor... Ay, no llegó A ver, cómo se gira la cámara Vamos a ver No, no llegó Me caches en la mar Y el que en realidad me vendría bien sería ese Bueno, no pasa nada Vamos a pasar un turno más A ver Sí, por aquí hemos deshecho las... Las estas Y aquí íbamos a construir esto Pero porque ahora no puedo No se puede construir No puedes construir No hay edificios ¿Cómo que no? No puedes... Este edificio aquí Pues no hay edificios disponibles ¿Cómo? O sea, esto sí Esto sí Pero esto no Vale, quizá Esto no lo puedo construir Ah, aquí estamos construyendo la armería Y aquí Vale, vale, vale Claro, la armería ya se está haciendo Entonces aquí yo realmente Creo que debería ir la puerta En Caragir Sí, la tenemos muy aquí Pero bueno, queda igual Han declarado la guerra A ver, los colosionados ahora tendremos un leve penalizador ¿Vale? Con Caragnorn ¿Cómo te atreves a presentarte a Siento Señor de los Dawi? ¡Oh, oh! Se lo han tomado muy mal, ¿verdad? Muy, muy mal A ver Sí A ver, tratados rotos con Caragnorn Menos 139 Bueno, no os preocupéis No pasa nada Ya no los necesitamos Si es que es eso No los necesitamos Entonces, ¿qué más da? Vale, pues... Estoy por dejar esto aquí Sí, sí, sí Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta luego!